Música Pues ya llegó la hora, llegó el día. Ya llegó el día y la hora en la que volvemos a sus pantallas aquí en las Asturias Televisión para hablarles de todo lo que pasa, de todo lo que haya acontecido en el fútbol regional. Se hizo esperar, la situación fue muy rara para todos. Pues la liga empezó tarde, pero al final empezó. Hubo parones, los de preferente ya saben que de momento están parados todas las competiciones tanto en preferente como en primera y segunda regional. No se sabe si empezarán o no empezarán el plan de la federación. Asturiana de fútbol es el ir informando prácticamente con cuatro o cinco semanas de antelación de que puedan entrar gente a los estadios y a partir de ahí también ese plan de entrenamiento para que la gente se ponga un poquitín a punto, a tono competitivo, que no van a estar igual porque la verdad es que, como digo, la temporada es muy rara. Pero bueno, esperemos que arranque todo con normalidad. Nosotros sí que vamos a arrancar y de momento vamos a arrancar con lo que hay, lo que tenemos ahora mismo que es la tercera división. En sus dos subgrupos, subgrupo A y subgrupo B, ya saben que la tercera división es una competición que depende de la Federación Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol traslada esa petición a la Federación Asturiana y delega competencias a la Federación Asturiana para que la organice, por decirlo de alguna manera, a su manera, a su forma de entender las cosas, pero apremia también de que se vayan acabando esas competiciones. Se pararon, pues durante 15, creo que 2-3 jornadas, llegaron a estar paradas las competiciones por culpa de esa prohibición, tanto de entrenamientos como de que se metieran gente en los campos y ahí se entendió que la tercera división no era viable sin gente en los campos, pero bueno, hubo una vía y por ahí se tiró. Por eso cae el medio y se está jugando la competición, ya lo saben, sin público, una competición descafeinada y nosotros pues se la vamos a ir contando aquí. Hoy es miércoles, pero bueno, la semana que viene iremos en miércoles también porque el martes es festivo, pero ya lo explicamos también en el magazín y de nuestro compañero Juan que evidentemente después volveremos a la normalidad cuando sea martes otra vez y volvamos a estar aquí en esa Asturias Televisión. 9 de la noche, martes, hoy ya sabemos que es miércoles y que la semana que viene también lo será cuando estemos aquí en pantalla. Vamos a ir haciendo ya rápido ese repaso para situarles cómo está la competición, para situarles cómo están las cosas y luego vamos ya con nuestros contertulios que hoy tenemos aquí en plató, invitados como siempre. Vamos a intentar que pasen protagonistas. Hoy estará Abraham Albarrán, entrenador del Real Avilés y también José Luis Eguén, entrenador del Cruciero. Pero con ellos hablaremos, ya digo, después. Ahora los datos. En principio es lo que queremos ofrecerles. Jornada número 8, la que se tiene que disputar este próximo fin de semana. La que se disputó es la jornada número 7 en el subgrupo A que terminó con los siguientes resultados. Llanera 3, Ceares 1, Vallovín 0, Real Avilés 1, Lénense 2, Praviano 0, Fijón Industrial 2, Avilés Estadio 0 y Caudal 3, Navarro 1. Bueno, fíjense que no hubo ningún empate ni en el subgrupo A ni en el subgrupo B. Todas victorias o locales o visitantes. En este grupo cuatro locales y tan solo una visitante, la de nuestro contertulio, el Real Avilés. Pero todos ellos, ya digo, que en todos los partidos o ganaba uno o ganaba el otro. No hubo empates en esta jornada. Van cinco en el campeonato. En este subgrupo A, cinco partidos disputados en la mayor parte de los equipos, con 11 puntos líder el Caudal de Mieres, seguido empatado a puntos por el Real Avilés. También está tercero el Ceares con 10 puntos. Y luego ya viene el Mosconia, que tan solo tiene tres partidos. Pero ojo, porque está disputando uno también a estas horas el Club Deportivo Mosconia, uno que tenía atrasado contra el Prodiano. Con lo cual puede sufrir variaciones esta clasificación. El Llanera tiene seis puntos también, con tres partidos. Con cuatro partidos está el Vallovín, que también tiene seis puntos. Y también el Navarro tiene seis puntos, pero con cinco partidos disputados. Luego viene el Lenense y Gijón Industrial, con cuatro puntos. Cuatro partidos para el Gijón Industrial, cinco para el Lenense. Ya ven que todo es un poco lioso. La Bieles Estadio, que tiene tan solo un punto con cinco partidos disputados. Y el Prodiano, ya digo, que está también acabando de disputar ese partido a estas horas. Y que de momento tiene cero puntos en tan solo dos partidos disputados el cuadro de Pravia. Por su parte, en el subgrupo B se disputó la jornada número seis. En el subgrupo B, como digo, con los siguientes resultados. Condal cero, Llanes dos. San Martín tres, Valdesoto uno. Tuilla uno, le entrego cero. Duelo de Gallitos y Urraca cero cero, cero dos. El partido titánico Colunga está aplazado por un positivo, por algún caso positivo en el Club Deportivo Colunga. Que tuvieron que quedar confinados todo el equipo. Y que previsiblemente, o sea, previsiblemente no fijo. Este fin de semana tampoco disputarán su partido, sino que lo aplazarán. Eso sí, el martes que viene también hay partidos. Hay jornada en el próximo martes. Y ahí es previsible que el Club Deportivo Colunga ya entre en competición. Con estos marcadores, líder es el San Martín, que tiene pleno. Cuatro de cuatro. De cuatro partidos jugados, cuatro ganados. Doce puntos para el equipo de Sotrondio. Los de Chiqui de Paz, que están imbatibles ahora mismo a estas alturas de campanato. Con tan solo cuatro partidos disputados. Con nueve puntos viene el Llanes. Y con nueve puntos también el entrego. Aunque el Llanes tiene un partido de menos que el entrego disputado. El Ciero tiene seis puntos en tres partidos. El Tuilla tiene seis puntos en cuatro partidos. El Titánico tiene cuatro puntos en dos partidos. Y luego vendrían el Valde Soto con tres puntos en cuatro partidos. El Urraca con tres puntos en cuatro partidos. Con un punto se quedaría el Condal. Y con cero el Colunga estos dos últimos equipos con un partido tan solo disputado. Bueno, pues es lo que... Perdón, con tres partidos tan solo disputados. Quiero decir, deben uno. En el caso del Colunga va a deber dos. Porque ya digo que están confinados. Ahora mismo la situación es un poquitín caótica. Ya digo que, bueno, igual salía más cuenta hacer las clasificaciones por coeficiente. Pero de momento lo han hecho así. Así que, nada. Nos vamos ahora mismo a hacer la primera paradita. Y en cuanto volvamos, tendremos aquí ya con nosotros a nuestros contertulios. Como digo, a Abraham Albarrán y a José Luis Agüen del Cruciero. Bueno, pues lo prometido es deuda. Y les dije que regresábamos con protagonistas, con invitados. Y que queremos hacerlo todas las semanas aquí en el pelotazo. Ir pasando, como siempre hacemos los diferentes protagonistas. Bueno, empezaremos por las banquetas, ¿no? Porque, a ver, primero, porque se expresan mejor. Segundo, porque son más accesibles. Y tercero, porque, bueno, pues a veces el hablar con jugadores no es el caso, ¿no? Porque ellos también juegan al fútbol. No es el caso, porque hay de todo, ¿no? Pero también hay algún que otro jugador que las cámaras como que le impresionan un poco, ¿no? Entonces, bueno, aseguramos de momento el tiro con los entrenadores. Hoy tengo aquí a uno que asegura el tiro 100%. Él se maneja como nadie en todos estos ambientes. Abraham Albarrán, entrenador del Real Avilés Industrial. Correcto. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches. Bienvenido. Y, bueno, ¿cómo se ve la liga en esta temporada tan rara, tan distinta? Y, bueno, de momento empezando bien la temporada, ya con la compra del club confirmada por Diego Baeza y también consolidando la presidencia que precisamente se firmaba en notaría la salida de Tejeros y Seldic en este día de ayer. Sí, pues nada, es igual de importante que vayamos arriba a la clasificación. En este inicio tan anecdótico, por decirlo así, porque nunca se sabe lo que puede pasar, porque unos equipos paran, otros no. Estuvimos tres semanas parados, pero la compra del club para la gente que somos aficionada al Real Avilés Industrial, o a la Avilés Industrial, como siempre dijimos ahí en la Villa, es muy importante lo que ha pasado, ¿no? El cambio de gobernabilidad ha sido importantísimo. Ahora hay que recuperar la cantera y que la Avilés Industrial vuelva a ser lo que era cuando yo era Benjamín, ¿no? Un equipo de referencia en Asturias. Y luego, obviamente, ahora importan un poco más los resultados del grande porque soy yo el entrenador. Si no lo fuera, pues yo quería que el club coja el empaque que está cogiendo y que gane en masa social, que gane en visibilidad y que se quite todo lo malo y mucho que arrastrábamos por desgracia. Pero bueno, toda la vida tiene un cambio y el cambio en el Ávilés llegó, así que muy felices y por la clasificación lo mismo, también muy felices de momento y a seguir igual. Luego te seguiré preguntando porque evidentemente hay muchas más cosas de las que hablar en un club grande como el Real Avilés Industrial, también por la vuelta del público y todo, pero evidentemente luego seguimos hablando. Voy a presentarles también al entrenador del cruciero, a José Luis Seguén. Bienvenido, buenas noches, José. Buenas noches, Paco. Bueno, también satisfecho, imagino, por el arranque. Empezasteis venciendo los dos partidos a domicilio que tuvisteis. El de casa me tocó verlo, narrarlo para la radio y, bueno, sufristeis una expulsión a los minutos iniciales prácticamente del partido. Tuvisteis que jugar contra un equipo que estaba en superioridad numérica o vosotros en inferioridad, dicho mejor, de esta manera, pero bueno, ahí no pudisteis rascar nada, pero bueno, supongo que contento también. Sí, satisfechos con el inicio de temporada, como no puede ser de otra manera. Aparte de toda la peculiaridad que todos estamos llevando con el tema que ahora mismo nos compete a toda la sociedad, pues nosotros ya sabes que tuvimos más problemas de lo normal durante el mes de septiembre, por aspectos fuera ya de lo deportivo y fuera ya del COVID. Entonces, bueno, sí es cierto que eso nos hizo hacer un poco el grupo un poco más unido, más fuerte. Y en cuanto al tema deportivo, pues bien, satisfecho con esos dos resultados. El partido de casa, bueno, ya pasamos página. Fue algo anecdótico y esperemos que no, por lo menos, nos encontremos con esos hándicaps que nos encontramos allá de Valdezoto. Y ahora, bueno, pues con toda la ilusión del mundo preparando esta semana que viene, que bueno, es una semana con tres partidos. Como bien dice Abraham, expectantes porque, bueno, vas a entrenar hoy, haces los PCRs y no sabes qué va a pasar. Pero bueno, eso nos pasa a todos y ahora mismo lo que tenemos que hacer es tener al equipo en condiciones por si nos toca jugar. Bueno, esta semana, ¿cómo va a ser? ¿Está confirmado? ¿Tendréis que hacer un PCR antes del partido del sábado y luego antes del partido del martes? ¿O con uno vale o cómo va? Uno semanal. Uno semanal, ¿no? Si juegas cinco partidos esa semana, pues ya te vale para los cinco. Esta semana vais a jugar el sábado y luego el martes, ¿no? Sábado y martes. Hacemos el PCR los miércoles y a ver qué pasa, porque, bueno, no deja de ser una lotería. Al final... Vas ahí, el físico te lo hace y a esperar si aquello se pone en rojo y todo, ¿qué? Que además, bueno, que por si la gente no lo sabe, decirles también que son de dos grupos diferentes. Uno está encuadrado en el subgrupo A, o es el caso de la realidad institucional, y el otro está encuadrado en el subgrupo B. Y, bueno, pues ahí está con otros equipos que, bueno, hablamos también con Abraham un poquitín fuera de micrófono, que tampoco se sabe muy bien, ¿no? Cada grupo y cada enfrentamiento con estos equipos tiene su dificultad intrínseca, y eso, bueno, tampoco sabes muy bien en qué grupo te gustaría que te hubiesen encuadrado mejor, pero está claro que para el Real Aviles Industrial está claro que lo mejor es estar, por lo menos, con Praviano, Aviles Stadium y Navarro, ¿no? Por lo que podría traer de público alrededor, no por otra cosa. No, hombre, yo, para mí, sin menospreciar a ningún rival, obviamente, yo como soy un jugador entrenador, quizás lloro un poco menos, me refiero, porque la gente siempre llora más por el grupo. Ah, es que el otro grupo es más fácil, el otro... A mí el otro grupo me parece, ya lo dije antes, dificilísimo. O sea, ir de visitante a visitar a Urraca, Llanes, bueno, todos los equipos que hay, es que no veo ninguno que digas tú, va, es que ahí gano fijo, es que no, y aquí tampoco, ojo, eh, lo único que aquí hay mejores campos, para mi gusto, son campos más grandes, de hierba natural, con dimensiones buenas, no son del todo ratoneras, quitando Bayovín y Llanera, aunque el césped está bien, pero es que el resto, en Pravia puedes jugar bien al fútbol, en Graop, un tapete, el Enense, un campo espectacular de hierba artificial, pero grande, caudal grande, son campos que, oye, si pierdes mala suerte, pero no en el otro grupo, que encima hacen equipo siempre muy para ganar de local, y son dificilísimos, o sea, es que a mí el otro grupo me parece súper difícil, y cuando hacían los... Sí, sí, por eso que haya ganado dos partidos fuera me parece brutal, porque encima ganar fuera de casa siempre conlleva como más dificultad, ¿no?, por esos condicionantes que estoy diciendo, entonces, tocó esto, hay que asumirlo, igual que lo de jugar o no jugar, todo el mundo queríamos jugar, ahora ya no hay excusas, si te tocó el año atípico que tienes que parar 15 veces, el reglamento es para todos, si tuviste mala suerte, otros años tendrás superequipos, y quedarás el 10, y con un equipo más humilde te metes en playoff, como ha pasado históricamente en tercera y segunda vez aquí en Asturias, así que hay que conformarse con lo que hay y tirar para adelante. Una cosa que tenía ganas de hablar contigo también es ver un poquitín, a lo mejor, que no sé, si la gana o las ansias que podáis tener dentro del club, ya no lo digo por ti, por ese sentimiento rarabelesino que tienes clavado un poquitín adentro, sino por toda la gente que hay allí, de que pueda volver la gente para medir realmente dónde podéis estar en cuanto a esa vuelta, ir recogiendo cosas que se van haciendo bien o mejor que la temporada pasada, de ese público que pueda volver al suelo de puerto. La pasada y la pasada y la pasada, o sea, llevamos muchos años del Astres, desde la marcha de Gol Plus, igual el último año de Gol Plus no fue lo mejor posible, pero los tres primeros años en Gol Plus, por ejemplo, fue espectacular, en la masa social y demás, pero bueno, esto es como todo, entrenar al Avilés o jugar en el Avilés es difícil, me refiero que si no tienes personalidad, miedo a las críticas, si te afectan, estás muerto en el Avilés, como ha pasado a grandes entrenadores y jugadores que han ido al Avilés, jugadores buenísimos y no han hecho nada, y el año siguiente van a otro club, 25 goles, el Avilés es lo que conlleva, para bien y para mal, la prensa, la radio, estáis en la radio, estáis en la tele, es un club atípico, entonces hay que intentar... Tienes prensa allí metida también, todos los días, ¿no? Todos los días, entonces es atípico para la tercera división, incluso para la segunda B, pero hay que saber manejarse con ello y hay que intentar, sobre todo, lo que a mí más me importa, esto es un poco, aunque sea jugador, entrenador, un poco llorada, que el club coja bases, porque al final los atajos no son buenos, si la máxima es, no, había que ganar 5-0, 0-5, eso va a ser imposible, ya quedó el primer día de pretemporada, no eres tan superior a la gente, porque todo el mundo tiene algo, tú tienes cosas, igual tienes más amplitud, en nuestro caso, un poco más de banquillo, ¿no? que metes a un jugador y metes a otro y la verdad que es espectacular, pero al final, 11-11, yo jugué en equipos pequeños, en la última fase, por ejemplo, pequeños me refiero, de no grandes presupuestos, y ganamos al Marino Luanko 4-0 en Grau, ¿cuándo iban a pensar que en Grau íbamos a ganar al Marino, no? Pues el fútbol es así, por eso es tan guapo. José, tú no tienes esa, entre comillas, presión, ¿no? De todos los días tener periodistas prácticamente en el entrenamiento, se vive al día a día un poco más tranquilo, pero tampoco, bueno, evidentemente relajación, aquí no cabe, ¿no? Ya lo dice él, el grupo también es complicado. Bueno, primero por puntualizar, el tema de los grupos, yo estoy encantado con el grupo que nos tocó, estoy encantado, si es cierto que una de las premisas, o la principal premisa que había a la hora de la confección de los grupos era el tema de la cercanía por el público, a día de hoy estamos como estamos, jugando a puerta cerrada, nuestro grupo, hablándolo antes de entrar aquí con Abraham, creo que es un grupo más igualado, ¿vale? Más igualado, por lo tanto nos vamos a dejar muy más puntos, porque, exacto, bueno, nosotros ahora ya vamos a estar dos victorios por la casa, pero a domicilio es muy complicado, por lo que comentamos, porque los campos de la cuenca son muy complicados, yo lo veo un grupo mucho más igualado, en el otro, quizás, a priori, porque luego hay que jugar 11 para 11 y 90 minutos. Hay los tres equipos que, bueno, como a todos nos gusta hacer las quinilas a principio de temporada, son los tres equipos llamados a pelear por algo más, podría ser, pero bueno, estamos encantados. A mí ya me cortó el del Llanes el otro día cuando lo dije, Luis Arturo, cuando dije a Luis Arturo, digo, oye, pues aquí, no sé, también, quizás parten como favoritos tú y ya, Llanes y a lo mejor el entrego, ¿no?, por la confección un poco de la plantilla y tal, y digo, no, aquí estamos todos prácticamente igualados, ¿no? Bueno, nuestro grupo, hombre, yo, en el grupo B, los tres que están ahora ahí arriba, que son el entrego, llevo unos años haciéndolo muy bien y este año dio un paso adelante y, bueno, obviamente tiene una plantilla de alto nivel, el Llanes y el San Martín, San Martín precisamente, bueno, ahora como no se puede andar viendo partidos, tenemos que verlos o bien por la tele o grabándolos nosotros, yo a San Martín lo vi la semana antes de empezar la competición, en Avilés, precisamente, bueno, un partido una semana antes de competición ya puedes sacar valoraciones y ves que, bueno, tiene gente de nivel, además tiene una plantilla muy amplia y no me está sorprendiendo para nada al inicio, a inicio de temporada. Esos tres equipos y luego, bueno, claro, es que el Tui, al final, el Tui ya puede empezar mal, pero se las arregla para acabar siempre entre los puestos de arriba, así que, bueno, eso es lo que yo veo de momento. De ahí saldrán, ¿no?, más o menos. En tu grupo, bueno, en el vuestro, en el grupo A, parece más señalado, con la varita de, también de, de lo que decías un poco, ¿no?, de tanto del presupuesto, la exigencia, el fondo de armario, el fondo de plantilla, los nombres también, por qué no decirlo, llanera, caudal, irrealabilidad industrial, parece más señalada. Sí, en principio sí, y obviarlo es, no sé, mirar para otro lado. Hay que ser realista, saber dónde estás y otro año igual te toca estar en otra categoría inferior o superior o con otras pretensiones o en esta categoría y tendrás que luchar por otras miras o por otras metas. Nosotros tenemos el objetivo, aunque venimos de donde venimos, porque no hay que olvidar que el año pasado salimos del descenso en la última jornada, que separó lo del COVID, que a saber cómo hubiera acabado, íbamos cinco partidos sin perder, de aquella, igual que ahora, pero el fútbol es muy largo, ¿vale? Entonces, los favoritismos, si el caudal Avilés, por presupuesto, llanera u otros clubes, no se lo achacan, por decirlo así, o se ponen la coletilla, ¿quién se va a poner eso? No sé quién puede tener el menor presupuesto, pero quién lo tenga. Me iba a decir que van a querer subir, lo lógico que los presupuestos es para fichar mejores jugadores, para tener, en teoría, mejores instalaciones, mejores recursos y atajar la liga como tal. Igual que en el otro grupo hay equipos, que tampoco creo que diste mucho los presupuestos, de unos y otros, en el otro grupo es verdad que hay gente que piensa que hay equipos que tienen mucho más presupuesto como el que tienen en realidad, porque está todo muy igualado. A mí del otro grupo, bueno, a ellos lo que les dije, ya los vi, el entrego me parece un equipo brutal, pero equipo brutal en general, como club dirigido, dirigido me refiero, han apostado por un entrenador muchos años y ahí están los resultados, que yo creo que es la base de todo, creer en un proyecto y que te guíe. No cada diez partidos cambiar de banquillo, ¿no? Luego en San Martín, jugamos contra ellos el último partido, ganamos 4-0, pero a mí me pareció, el último, y jugamos como liga, o sea, porque hubo mucha intensidad por ambos bandos y me pareció un equipo muy bueno. Estuvimos más acertados en los áreas, es verdad que tuvimos más posesión del balón y todo eso, pero ellos eran peligrosísimos, ya solo balón parado, cómo corrían, cómo ocupaban los espacios, además Chiqui a mí me entrenó en segunda B, sé cómo plantea los partidos, es que no me sorprende. El Giannis quizás piensan que tiene más presupuesto el que tiene y por lo que sé lo han bajado y han hecho un equipo armadito y con el mismo entrenador, o sea, que van a tener la misma filosofía y van a estar ahí arriba, pero no tienen muchísimo más presupuesto para mí que el Colunga, seguramente, que va al último en este caso, si no recuerdo mal. Por ahí andarán 2.000, 3.000 euros arriba al mes cada uno, pero hay que tener lo que tienes, aprovechar lo que tienes y cuidar lo que tienes sobre todo. Vuestro grupo esta semana te toca contra el Condal, que el otro día, bueno, es como un derbi, ¿no?, también, de la comarca del Nora, podríamos decir, ¿no?, de Siero contra Noreña y la verdad que, bueno, también Dani Roce se caja bastante en estos partidos de atrás de un poco de lo mismo que habláis un poco, ¿no?, quizás de lo desvirtuada que está la competición, la falta de continuidad. Ellos también tuvieron que estar parados, creo que era esto con la semana que se paró la competición, creo recordar, que tuvieron algún casi... Sí, creo que fue en la jornada 2, me parece que estuvieron parados, sí, tuvieron que estar en cuarentena. Bueno, se presenta un derbi, porque no podemos llamarlo de otra manera, es un derbi, con todo el respeto del mundo con el rival, obviamente, sabemos de la dificultad, que aunque no hayan empezado bien en cuanto a puntuación, la dificultad es máxima, rivalidad hay, rivalidad sana, rivalidad sana, una pena que no pueda ir gente al estadio, pero bueno, nosotros como... tenemos una cosa muy clara, nosotros si no nos... estamos al 150, no al 120, al 150, en cada partido nos pinta la cara cualquier rival de esta categoría, y eso es algo que además los chavales lo tienen claro, sabemos nuestras limitaciones y nuestras virtudes también, que eso es mucho, entonces, bueno, pues ahora toca al Condal el sábado y a prepararlo con la máxima ilusión, sabiendo las armas que tenemos, las armas que tiene el rival, y bueno, esperando que... sobre todo, esperando que los test sean positivos. No sean positivos. Sean negativos, porque si sean positivos, entonces... Lo positivo ahora ya es malo. Sí, exacto. En esta época que nos tocó vivir, lo positivo ya es malo. José, como andáis de gente, porque bueno, hablábamos un poquitín antes con Abraham de la amplitud que pueda tener la plantilla, como andáis de gente ahí en el Siero. A ver, nosotros, pues como la mitad, por lo menos, de las plantillas de la categoría son plantillas cortas, no están preparadas para jugar ahora sábado, martes, domingo. Una plantilla, pues como puede ser la del Siero, son 18 jugadores, siempre vas a tener alguno tocado, pues te plantas ahora en esta semana de competición de tres partidos, pues con 15-16, no es excusa. Al final, eso sabíamos que podía pasar, no quisimos tampoco ampliar la plantilla y hay que tomarlo como viene. No queremos buscar excusas, porque al final todos podemos decir que si estuvimos de cuarentena, estuvimos lesionados, al final, mira, estamos todos en una situación anómala, especial, a todos los niveles de la vida, de la sociedad, y hay que apechugar con lo que viene. A Vázquez, con Ticallón, ¿por aquel uno o dos partidos? Bueno, tú estuviste en el partido, ¿no? Sí, bueno, yo desde mi posición, evidentemente, yo no sé lo que sintió el árbitro ni lo que oyó. Yo, evidentemente, no oí nada. Bueno, pues nada, le cayó un partido, más aquel que fueron 86 minutos, que se perdió de calma. Estuvo un partido, ya cumplió su sanción. Jorge Vázquez ya está disponible para el sábado. Vale, y tú ibas a decir algo más. No, vale así. Vale así. Vale así. De el árbitro no hablamos. De el árbitro no hablamos, como el Cuco Cigán. Yo eso no lo valoro. Abraham, vosotros jugáis contra el Enense, sábado 15-45, en el Suárez. Y, bueno, el Enense, evidentemente, también es un equipo peligroso, ¿no? Lo demostró contra el Caudal y, bueno, sacó el Caudal un punto de aquella manera, creo, en el Sotón. Y esta semana, pues, viene de vencer 2-0 en su plazo. 2-0, sí. Otro rival dificilísimo, que se vuelva a cumplir la máxima. Un entrenador que lleva ya unas temporadas. Encima, un muy buen entrenador, que añades que es un buen tipo. Entonces, se suma todo para que el equipo acabe funcionando y no se ponga nervioso. Empezaron un poco así, asá, con los resultados. Contra el Caudal, según dicen, mereció ganar. Yo vi un poco el resumen y vi el gol, la expulsión, bueno, todo lo que aconteció. El gol con la mano. Que, bueno, yo en el vídeo no lo veo muy bien, pero luego hay imágenes de que fue con la mano. No sé si es verdad, pero llegar ante todo un Caudal y empatar, dice mucho de ese equipo, ¿no? Tienen jugadores que jugaron conmigo. Luis del Río, por ejemplo. Luego está Pablo Sánchez, está José Santullano, Luis. O sea, puedo seguir nombrando a varios jugadores, los porteros. Tiene una buena plantilla joven, con Luis que es un poco más veterano, pero lo demás es todo de 20 y pico para abajo. Y que van a ser muy difíciles de ganar, pero como todos los rivales. Es que yo no veo ningún partido que digas tú, vas a ganar 5-0. Pero está claro que si en el Suárez Puerta metemos gol en la primera parte, al final es muy largo, porque los partidos duran 90 minutos, pero son muy largos. Mide 67 metros de ancho, 68, más 105. Si llevas el balón y haces un partido intenso, la verdad que yo lo sufría como jugador, que los rivales bajaban del pistón. Yo como no defendía mucho, pues tampoco cansaba mucho. Pero bueno, en general veía que los otros equipos en las basculaciones, al final no llegaban tan bien a las ayudas y demás. Y como entrenador, pues intento hacer eso en mi campo, porque como lo viví como jugador, sé lo que se sufre ahí dentro, cuando no tienes el balón. Sí, creo recordar que me vienen flashes también del partido contra el Navarro, que fue el último que jugaste en el Suárez Puerta. Y también había planteado una cosa como con tres centrales y cerrando un poquitín los huecos por dentro, pero también se le hizo el partido largo. Sí, pudimos hacer muchas, o sea, tuvimos muchas llegadas al área en todo el partido, pero bueno, la primera parte sobre todo. Y luego ellos salieron en la segunda parte mejor que nosotros, porque es el tópico del fútbol, ¿no? Te dicen, no, es que salimos dormidos, ¿no? El rival salió mejor, porque jugabas contra once, pudieron hacer dos goles claros, nosotros también pudimos hacer muchos más. Y al final se desequilibró cuando el cansancio ya hizo mella, ¿no? En el 78, si no recuerdo mal. Pero jugamos contra un rival que nos pudo meter gol polo en una jugada de falta. Sacaron una falta, quedó solo la marca porque acababa de entrar, hubo, ahí sí hubo despiste, porque el que tenía que coger esa marca salió y no le dio para avisar, fue todo muy rápido. Y gracias a Dios, Davos estuvo acertado. Pero eso hubiera cambiado el partido ya, porque era el minuto 72. Pero es que tuvimos esa misma jugada nosotros en el minuto 25 con Palanca. Entonces, claro, el fútbol al final, como dice un amigo mío que se llama César Constantino, los goles no hay que merecerlos, hay que marcarlos. Entonces, al final, pudimos hacer en los últimos cinco minutos tres o cuatro goles más, porque ya el bajón ya moral y físico se hace. En el Suárez es mucho Suárez, igual que Gansábal, igual que el campo del Siero, son campos que si tienes las herramientas, sobre todo tienes herramientas para hacerlo, se hace muy largo el partido. José, al hilo de lo que díselo un poco, vosotros solamente tuvisteis oportunidad de jugar un partido en liga en casa ahora mismo, los dos de fuera los vencistis, campos diferentes, la corredoria, San José, son campos diferentes. Pero, ¿cómo se pensó un poquitín también en hacer el equipo de cara a eso? En la competición de la plantilla, obviamente, se hace en base a que vas a jugar 19 partidos en casa, en una competición normal, ¿vale? Sí, que luego van a ser la mitad de la mitad. Vale. No obstante, tampoco cuentas con que el Siero, el partido contra el Valdezú, fue el primer partido que jugó en el Bayou, ni en pretemporada, ni en competición. Sí, porque pasó lo que pasó también. Eso es lo que pasó. Nosotros, esta es la tercera semana que estamos entrenando en el Bayou, en condiciones casi normales. Bueno, casi. No vamos a entrar en más, ¿vale? Pero bueno, claro, 105 por 66, que es lo que mide el Bayou, un poco más el Suárez Puerta, se hacen muy largos, claro, 95 minutos se hacen muy largos. Tú, si tienes gente para tener la pelota, para dar amplitud y luego hay gente de refresco, se nota, ¿eh? Se nota, y se nota mucho, obviamente. Pero bueno, nosotros intentamos, obviamente, jugar con eso y aprovecharlo. Igual que cuando pasa un campo a otro campo, pues el equipo local aprovecha lo que tiene en casa, lógicamente. Al final, los campos tienen que tener unos mínimos y unos máximos de dimensiones. Si están dentro de la legalidad, podemos competir todos. Además, tuvo que resultar complicado también el otro día. Bueno, cuando veía un poquitín el marcador del cielo, volvíais a ganar otra vez fuera de casa, en un campo como la corredoria, y contra un equipo como el Urraca, que, bueno, de Tori siempre tiene muchísima fama. Bueno, la fama, ya lo sabe Abraham, no se gana así como así, de la noche a la mañana, sino que a veces te la tienes que currar y trabajar bastante. Tiene bastante fama de trabajar defensivamente muy bien a los equipos. Es muy difícil hacerle media ocasión al Urraca. Ganar cero dos allí, tuviste que sudar tinta china. A ver, como bien dices, la fama no se hace en un día. Y si la tienes, obviamente es, porque sus equipos suelen ser muy ordenados, muy disciplinados. Y bueno, con el orden y la disciplina, pues viene, obviamente, conceder poco al rival. De ahí que serán equipos que defensivamente conceden poco. La verdad que, bueno, como no podía ser de otra manera, sufrimos, sufrimos, los primeros diez minutos sobre todo. Salieron como cazas a por nosotros, lógicamente, no podía ser de otra manera. Y estuvimos sometidos diez minutos. Después ya, en la primera parte, después de esos diez, doce minutos, ya estuvimos más cómodos. Incluso tuvimos un par de acercamientos al área rival, que podíamos ya habernos adelantado. Justo antes del descanso, en un balón parado, nos pusimos por delante. Y luego, nada más salir de la segunda parte, hicimos el cero dos. No obstante, achucharon y, bueno, faltando veinte minutos, tuvieron dos ocasiones muy claras. Muy claras que, que si, bueno, llegan a haber puerta, si se ponen con uno dos, pues, hubiéramos pasado lo nuestro, seguro. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Enfrente tienes un buen equipo, lo hablábamos antes, es que aquí en esta categoría, todos los equipos, unos tendrán ocho, nueve, diez y otros tres, cuatro. Pero todos tienen buenos jugadores, o todos tenemos buenos jugadores. Todos tenemos buenos jugadores. Según el perfil que tengas, cuando vas a los partidos, ves una cosa u otra, ¿no? Y está claro que poder elegir lo que fichar es muy importante. Y todo lo demás es mentira. Tú si tienes recursos y aciertas con los fichajes, ¿qué es acertar? Con la gente que está de aquí, de Asturias, por ejemplo, que ya conoce el campo, o sea, los campos, pues tienes mucho avanzado. La incógnita es que también, mira, quiero hacer una puntualización, porque es que me vienen flashes, que la gente dice, nosotros entrenamos por la mañana. Pero es que creo que el 80% de los equipos tienen gente de fuera. Viven en pisos, viven no sé qué. Entonces, se profesionalizó esto de una manera que al final ya no hay equipo pequeño y equipo grande. Esa gente que viene de fuera viene con mucha hambre de demostrar cosas por medio de representantes y demás. Entonces, al final, fichar… O de escuelas de fútbol incluso, como Intersoc en el San Martín, ¿no? Claro, no es como antes, que íbamos todos por el mismo delantero. Cuando jugaba el Tren Miguelez, quedaban en el Lealtad, por ejemplo. Lo jugó también en el Langreo, ¿no? Claro, pero es que ahora, si no vale lo de aquí, traen uno de fuera que no sabes cómo te va a salir. Los vídeos son buenísimos, que es lo que pasa siempre, ¿no? Y luego al final… Sí, porque los vídeos cortes lo que quieras, oye. Hostia, yo si hubieran hecho vídeos míos. Solo con el balón, ¿eh? Obviamente, porque si ponen un partido entero no me fichaba nadie. Pero engañan también mucho, ¿eh? No es nuestro caso, que creo que hemos acertado bien. Aunque, obviamente, costó la aclimatación, ¿no? Porque venir de fuera a jugar a otra liga, a otra categoría, es muy duro, ¿no? Pero todos los equipos tienen gente de fuera, tienen gente de nivel de aquí. Me está gustando que cada vez hay más gente joven. Por ejemplo, nosotros hemos cogido cosas que había en el mercado de equipos pequeños o de otras cosas, como es, por ejemplo, Guille Vázquez o Mate, que tienen un nivel altísimo y me cayeron a mí. O sea, que los puedo fichar a alguien seguro, pero también hay que dar el paso y por la gente joven que vale, ponerla. No tener jóvenes para estar, sino para ponerla. Para llenar blandilla, ¿no? Yo los pongo. ¿Por qué? Porque yo también fui joven y jugaba. Y a mí me prestaba que si me lo gano, soy uno más del grupo y cuenta conmigo el entrenador. Y eso en mi equipo, o mis equipos en el futuro, va a ser así siempre. Obviamente, quien da el nivel un poco más, esto es fútbol. Siempre va a tener un poco más de galones. Pero el caso más claro es Guille Vázquez, 20 o 21. Félix, 21. Mío, os hablo, ¿eh? Mate, 20. Vene, 22. Gente de mucho nivel. Y cayeron todos en mi equipo. Los pudo haber fichado cualquiera, pero hay que arriesgar. Y a veces cuando arriesgas suele funcionar, ¿eh? Esa conjunción de juventud y veteranía suele dar resultados, suele dar frutos. Y casi todos los equipos suelen conjugar también un poquitín esas cosas, José. Bueno, nosotros, partiendo de la base de que el Club Siero es un club histórico, ¿vale? Y en Asturias, como lo puedes de otra manera, bueno, pues la... Cien años se hacía no hace mucho, ¿no? Sí, creo que en el... Mira, precisamente, tienes una bufanda ahí, en el 16. En el 16. En el 16, sí. Ahí está. Sí. Y, bueno, aquí la pretensión obviamente es ir empezando a posicionar al Siero poco a poco, ¿vale? Poco a poco donde se merece, ¿vale? Que es un club que no esté mirando para arriba, no, para abajo, esté mirando para arriba, ¿vale? Pero poco a poco. Los recursos que tiene ahora mismo no son muchos. Y entonces, bueno, a la hora de confeccionar la plantilla, ¿en qué nos basamos? Bueno, pues que necesitábamos gente con mucha hambre. Gente del perfil muy joven. De hecho, bueno, nosotros tenemos una media de edad de 22 años, ¿vale? 22 años. Pero tienen que estar acoplados con 3-4 jugadores ya contrastados en la categoría, que son los que tienen que dar ese pozo y son los que tienen que ser una referencia para estos chicos jóvenes y darles también, bueno, un respaldo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí acertamos, cuando fechamos la figura de Gabri, que todo el mundo, obviamente, deportivamente no hace falta comentar nada. Pero a mí siempre se está sorprendiendo, por ejemplo, por la implicación que él tiene respecto a los chavales, porque es una referencia para ellos. Es un ejemplo. Al final, es que te das cuenta que las trayectorias, alguien que está 15 años jugando a este nivel, no está porque sí, es porque tiene una rutina, una disciplina. Bueno, luego tenemos también Jorge Vázquez. Y a veces son los que más ejemplos dan, ¿no? Claro. A eso voy. Los 3-4 capitanes, Pablo Patón, Jorge Vázquez, bueno, Edu Yosa, aunque no es tan mayor, ¿vale? Y luego, pues lo que buscamos es esos chicos jóvenes, 19-20, con potencial, y que dos o tres tienen que romperla este año. Es que no hay más. Es de dos o tres chavales del Siero este año que tienen que llamar la atención. Y la van a llamar. La van a llamar para que el año que viene equipos más grandes, pues estén detrás de ellos. No hay más. Ahora, te preguntaba antes una cosa bastante concisa. No me contestaste muy bien, me contestaste con otras cosas. No me acuerdo, es que me volví entrenador. Sí. No me acuerdo, dime. No, ¿cómo te das? Bueno, te la voy a hacer bastante más llana y sencilla para que… Vale. ¿Cómo te testas a la gente en Áviles? Bien, muy bien. Animada. Muy bien, muy bien. La gente… Tienes ganas de que vuelva al público para saber… No, y ellos más, y ellos más, que me di un baño de multitudes… No, es broma. Fui a por un café con un amigo, César Constantino… Sí. Y me paraban los socios… No andes con César, por ahí muchos. Bueno, no nos puede ni… Tenemos dividido a Áviles, ¿eh? No nos puede ver los mismos. Entonces vamos juntos por eso. No, pero bueno, bien, bien. La gente está muy animada. ¿Qué pasa? Que no vamos a engañar a nadie. Aquí hay un club enfrente que se hizo. Entonces las redes sociales, por desgracia, la gente que es de Áviles es menos que la que es del, digamos, del estadio. Entonces ha habido mucho conflicto por las redes sociales, que ahora ya, con el paso de las jornadas, ya se ha difuminado. Pero la gente se queda que si a mí me insulta uno por, no sé, por los comentarios que me pasan de tal, de un día, no sé qué, piensan que eso es el pensamiento de la gente. No, mi abuelo no tiene Facebook, yo tampoco, pero bueno, redes sociales sí tengo. No tiene Twitter, entonces no puede poner tonterías. Entonces, ¿quién haga caso a las tonterías? Yo me quedo con que vas a la calle, que hay más de 400 socios, que quieren hacerse más socios, que quieren la camiseta de Áviles de nuevo. Eso es lo que quería detectar, esa ilusión por volver, ¿no? Es que la hay, es que la hay, no hay de otra manera. La excusa era tejero, no, no era excusa. Es que la gente no iba por tejero, directamente. Cuando hubo un poco que entró Gol Plus, ya se vio cómo estaba el campo. Ahora, con la entrada de Diego y el equipo de Diego, se ha querido entorpecer las cosas, pero casualmente hoy hubo el cambio de gobernabilidad, hubo mil historias, y no había a esos que acusaban con el dedito acusador pedir perdón, o mismamente poner la noticia para bien. Es muy fácil acusar, es muy fácil decir, Abraham es entrenador, nada, va a salir mal. Los equipos de Abraham seguro que no defienden, porque él no defendía. Llevamos dos jornadas sin defender, y no es por mí, son los jugadores, que es lo que no entiende la gente. Sin encajar gol, ¿no? Sí, sin jugar, dije. Sin defender, dije. Ah, bueno, no defienden, pero no encajamos, tenemos suerte. Imagínate, si defienden, no encajamos, no se van a defender. Pero es que la gente hace estereotipos de cosas, igual que lo de tejero, que no tiene razón de ser. O sea, a las personas, muy fácil es acusar, pero retractarse luego cuesta un poco más. Y yo solo pido eso, que más que nada, porque a mí me da igual, ya sabe que quien me pueda insultar a mí me da igual, pero por lo menos que tengan la decencia y decir, oye, mira, pusimos esto de la gobernabilidad, del TAS, de todo ese rollo que hubo, que no sé por qué lo hubo, sí sé quién lo hizo, pero no sé por qué, que salgan ahora a decir, Avilés va para arriba, o el Real Avilés Industrial va para arriba, pero cuesta, cuesta, recular cuesta. Y vosotros, bueno, también supongo que intentando detectar también eso, que la gente se vaya enganchando a ir al... porque la pola tiene potencial, Jolín. Sí, la pola, a ver, la pola tiene un potencial tremendo. Lo que tenemos ganas de ver el termómetro ya, de que pueda acudir la gente a los campos para tener ese termómetro. Pero nosotros, aparte de que, bueno, tenemos 11 chicos del concejo, 9 de ellos viven en la pola. Entonces, bueno, queremos identificar un poco y acercar al club a lo que es el concejo. Ilusión hay, y bueno, al final, pues cuando el domingo ven el resultado, pues siempre hay ayuda, las cosas como son. Entonces, bueno, estamos todos expectantes ya y con ganas, con ganas de poder ir a los partidos. Es que al final estamos el sábado por la tarde, vale, juegas, pero si no juegas, claro, no puedes ir a Navarro, que el Navarro siempre juega el sábado, no puedes ir a Ceares que juega tampoco. Nada, bueno, nada, estamos todos con una gana y una ansia, a ver si pasa esto ya de una dichosa vez. Y bueno, la gente es del siero, ¿eh? Mi segundo entrenador, Matías, es del siero. Que me da una vara con el siero todo el día, o sea, solo mira. Matías Vigil. Que gane el Avilés y ya mira que gane el siero. Mira que gane el siero. Siempre. Está bien, está bien. Bueno, pues me dicen por línea interna que nos quedamos sin tiempo para más, con estos dos cracks que empezamos el... programar el pelotazo de esta temporada, de la temporada 2021, rara para todos. Hay gente que dice, a ver si se acaba este año 20, ¿no? Como si el cambiar de dígito nos fuera con una varita mágica a dejarnos mejor, pero sí, evidentemente, el paso de las fechas nos dejará mejor. De eso estamos convencidos. Abraham, que muchas gracias por estar aquí y mucho ánimo contra los vientos soplenduros de la vida. Resistiré como el junco que siempre sigue en pie, ¿no? Pues eso, vale decir, ¿no? Gracias a ti y gracias por darnos esta cobertura, que la verdad que es un bienquerismo, como digo yo, pero haces un trabajo espectacular y no porque seamos amigos, yo agradezco que te acuerdes de mí para venir aquí y que te acuerdes sobre todo del fútbol no profesional, ¿no? Que igual alguno no lo leemos más en la vida, estar en la tele y gracias a ti estamos en la tele y presta, que nos vean los familiares. Vendrás muchas más veces. José, lo mismo te digo, muchas gracias y mucho ánimo también. Sumarme a lo que dijo Abraham, muchas gracias por darnos voz a esta categoría, que Abraham más que nunca lo necesitamos y bueno, nos veremos por los campos pronto. Gracias. Y a todos ustedes también, solamente decirles eso, que la semana que viene estaremos aquí otra vez, que será miércoles otra vez, como hoy, cuando estemos aquí a las 9 de la noche, luego ya volveremos al horario habitual, que normalmente ya digo que iremos en martes. La semana que viene hay fiesta en martes y además hay jornada de tercera división. No se olviden de ellas, ni de las del sábado ni de las del martes. Nosotros el miércoles volvemos. Pasen buena semana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.